Música Desalojan familias que habían invadido el lote de invías en Andalucía Familias expresan su preocupación por no tener a donde ir Gobiernos locales brindarán paso temporal y coliseo deportivo Director de Movilidad de Perú explica en qué consiste la norma de los 60 minutos En deportes, Portugal se refuerza con Rivaldo Correa El delantero viene del Independiente Medellín Música Bienvenidos a una nueva emisión en CNS Noticias Iniciamos con información En Andalucía se llevó a cabo el desalojo de 600 personas Que habían invadido un lote de invías desde hace 25 días Desde tempranas horas el grupo ESMAD llegó a realizar el operativo Que desalojó a las familias que se alojaron en este lote de propiedad de invías Después de dar un compás de espera se hizo el desmonte de los cambuches Y se llevaron los materiales en varios camiones dispuestos para tal fin No, pues en estos momentos estamos primero haciendo el procedimiento como tal Y estamos tratando de hacerlo de la mejor manera Voluntariamente y pacíficamente Pero que las partes cumplamos ¿Sí? La administración como tal se está comprometiendo en realizar un documento en el día de hoy Para hacer la gestión, ayudarles a ellos por la ciudad de Bogotá con invías a nivel nacional Y tratar de que ellos tengan un contacto directo con el director nacional de invías Y planteen lo que prácticamente le van a pedir El inspector de policía aseguró que se les brindará atención especial principalmente a los niños de esta comunidad En estos momentos los estamos atendiendo en el polideportivo del centro Allá estamos llevando los niños, mujeres embarazadas, discapacitados e inclusive están yendo los desplazados Las familias serán reubicadas en el Coliseo de Andalucía Mientras se establece la ruta a seguir por parte del gobierno local Precisamente algunas de las personas desalojadas contaron a CNS Noticias la incertidumbre De no saber qué pasará con ellos mientras les solucionan su situación Por su parte la comunidad que habitaba Elote expresó la preocupación que tienen frente al desalojo Pues su exigencia al estado es una vivienda digna En esos momentos nosotros ya cumplimos un mes de haber estado aquí En el cual nos llegó un desalojo al día siguiente de haber estado aquí Donde el inspector de policía vino y nos dijo que el predio era privado Quiere decir del estado Después de ese día nunca más pues volvieron y en esos momentos ayer no notificados Nos dimos cuenta que había un desalojo Donde nosotros concientizamos la gente de que nosotros aquí no estamos ni de guerra ni de nada Nosotros estamos aquí en paz pidiendo una vivienda digna La gente está luchando por un ranchito porque si me entienden no tienen la forma de pagar un arrendo ni nada Hasta el momento se espera una respuesta por parte del gobierno local Ya que aseguran que muchos no cuentan con un trabajo que les permita suplir las necesidades básicas Como lo son la vivienda y alimentación No sé que el alcalde nos dé la cara Así como en su tiempo él necesitó de nosotros que no se olvide del pueblo que lo subió Que no se olvide que porque él sabe que muchas personas lo ayudaron porque él dijo que les iba a ayudar Y él está ahí por todo su pueblo No se justifica que el alcalde tan siquiera lo más sagrado que es el agua no la negó No la negó porque no quiso que bomberos nos trajeran agua Eso no, eso no, eso es algo inhumano ¿Cómo un alcalde va a hacer eso? Le pido por favor al señor alcalde que si no tiene familia Que piense como persona por lo menos si no tiene hijos aunque yo sé que los tiene La situación fue una sola reunión que tuvimos Nada más no llegamos a ningún acuerdo Hasta ahorita que llegan a hacer desalojo En estos momentos estamos acordando algo pero en ningún instante En ningún instante el alcalde quiso darle cara al pueblo andaluz Uno de los líderes de esta comunidad dio a conocer algunos de los acuerdos a los que se han llegado Sin embargo menciona la preocupación que se tiene por presuntas órdenes de captura a causa de la invasión Bueno, se habló con el señor Bejarano, inspector de policía De que llegamos a un acuerdo de que vamos ya para la alcaldía a firmar unos documentos Donde nos garantizan primero que todo la seguridad Las 24 horas de nosotros los voceros Donde se garantiza de que la gente que estaba viviendo aquí Se le van a ayudar con unos arrendos Mientras dura el proceso de mirar si compramos o no sé en el lote Bueno, lo que sea Y principalmente la garantía de nuestras libertades Porque los chismes se corrían de que de pronto venían órdenes de captura en contra de nosotros Y nosotros aquí no trajimos a nadie a la fuerza Aquí todo el mundo entró porque quiso Simplemente hicimos de voceros En medio de la incertidumbre de no saber a dónde ir Esperan que se les resuelva su situación lo antes posible Un joven de 23 años resultó herido en la tarde de este lunes Mientras se encontraba laborando en su taller en el barrio El Bosque Sicarios lo abordaron y le propinaron varios disparos que le dejaron heridas de gravedad Este hombre fue trasladado a un centro asistencial Donde a esta hora permanece estable La víctima fue identificada con Heiber Octavio Soto Jaramillo Un balance positivo entregó la policía Valle con respecto a la operatividad en todo el departamento Durante el pasado fin de semana Después de un trabajo de investigación con policía judicial La investigación se hace después de unos hechos violentos que se presentaron en la jurisdicción Y donde por supuesto requería de una acción inmediata por parte de la policía nacional Articulado con la Fiscalía General de la Nación Continuamos nosotros con esta investigación Para lograr dar con el paradero de unas personas que al parecer de acuerdo a la información Podrían estar vinculadas en hechos de violencia en esta jurisdicción Es importante resaltar que realizamos estas actividades Para lograr consolidar la seguridad en el departamento del Valle del Cauca Hemos venido laburando de manera incansable con nuestras autoridades político-administrativas Y esto es un resultado de estas actividades que continuamos realizando Es así también importante resaltar que Después de las actividades de prevención que hemos venido desarrollando en nuestro departamento Podemos manifestarle que este fin de semana no tuvimos ningún hecho de sangre en la jurisdicción del departamento Cosa que es de resaltar teniendo en cuenta que hubo un número importante de eventos En diferentes municipios del departamento del Valle Y es importante resaltar las actividades de prevención que continuamos realizando En cada uno de los municipios de nuestra jurisdicción El director de movilidad y seguridad vial explicó Cómo se aplica la norma de los 60 minutos para el infractor Un nuevo cambio en la norma del código de tránsito evitará inmovilizar el carro o moto Y que sea llevado a los patios Para entender esto y explicar cómo funciona CNS Noticias dialogó con el director de movilidad Quien explica su función Aquí lo que tiene que hacer el agente de tránsito es que es una obligación Cuando la persona por ejemplo Si va conduciendo su vehículo Y no lleva su licencia de conducción Él debe de darle los 60 minutos para que la persona exprese A través de un elemento probatorio La presentación de la licencia si le quedó en su casa Y en ese sentido En el momento en que la persona lo apresenta Pues mirará si de pronto está al día Si no tiene ningún tipo de inconveniente Y subsana lo que es la infracción Pero si por el contrario esta licencia la presenta vencida O de pronto pasados los 60 minutos No presenta la licencia de conducción Se puede subsanar este inconveniente En el sentido que la persona puede Recurrir a una segunda o tercera persona Que le permita que ese vehículo sea conducido Por aquella persona que tiene la licencia de conducción Este cambio se realiza con el fin De crear conciencia en la comunidad A la hora de hacer uso del vehículo Pues es importante llevar consigo los documentos La norma está buscando es Cambiar conductas, comportamientos En el sentido de lo que es la responsabilidad Y el compromiso que tiene que tener el actor de la vía Para efectos de que antes de salir en su vehículo Haga dos revisiones importantes para la seguridad Una, en la parte técnica del vehículo Cuáles son las condiciones que está Y segundo, revisar que los documentos los lleve Y que estén al día Es importante recalcar a la comunidad Que no se debe llegar a los 60 minutos Sino evitarlo haciendo revisión antes de salir de casa La Secretaría de Gobierno A través de la Unidad Operativa de Espacio Público En coordinación con la Policía Nacional Llevó a cabo un operativo de control En este lugar céntrico de Tuluá Como resultado de la intervención Los funcionarios decomisaron dos carretas con mercancía Y varios elementos de segunda Que estaban siendo comercializados en el parque Asimismo, dos carros de dulce Dos coches Y un carro de tinto Dando cumplimiento del decreto y la ley 1801 de 2016 Código Nacional de Policía y Convivencia De igual manera se decomisaron dos bicicletas Elementos que de acuerdo con las diferentes socializaciones Que se han realizado en el lugar Tienen prohibición de estacionar dentro de la plaza cívica Como parte de las normas de buena convivencia Y el respeto por el espacio público Vamos ahora con la sección del hospital Tomás Uribe Uribe Hola Desde la gerencia de la S Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe De Tuluá Empresa Social del Estado Queremos contarles que actualmente Estamos trabajando en la implementación Del sistema único de acreditación en salud Que está reglamentado por el decreto 1011 del 2006 El cual establece cuáles deben ser las condiciones Que deben desarrollar las instituciones Para prestar los servicios de salud A ustedes, nuestros usuarios ¿En qué consiste la implementación de este sistema? Básicamente en que la institución comience a trabajar En la implementación de 160 estándares Estándares que tienen como pilar fundamental dos aspectos El primero es la seguridad del paciente Y el segundo es la atención humanizada ¿Qué se espera obtener al final de la implementación de este proceso? Que el hospital preste más y mejores servicios de salud A usted, nuestros usuarios, a su familia y a la comunidad Y adicionalmente que se mejoren los procesos institucionales del hospital Durante estos tres años Los tulueños y los centros norte de Vallecaucanos Han sido testigos del esfuerzo que viene haciendo esta institución Ya hemos logrado algunos reconocimientos por Icontec En un sistema de gestión de la calidad Pero paralelo a este trabajo Venimos desarrollando la implementación Estrategias para implementar el sistema único de acreditación Que nos permite dar alcance a los 160 estándares que exige la norma Hemos diseñado una estrategia Que nos permite trabajar desde diferentes brigadas Conformadas por funcionarios de nuestro hospital Involucrando incluso a algunos usuarios Y también a la junta directiva Para que demos alcance A cada uno de esos estándares que exige la norma En el mes de diciembre Nos postularemos ante Icontec Esperando lograr esa aprobación En el sistema único de acreditación Recuerde que esto lo hacemos por ustedes Nuestros usuarios Porque en la S. Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe De Culuá Empresa Social del Estado Estamos volviendo a ser los mejores Nos vamos a una pequeña pausa comercial Al regreso espere más información en CNS Noticias Hola soy César Augusto Bravo Gerente comercial del grupo empresarial Alato Les tenemos ¿Dónde comienza esta historia? En esta fábrica de concentrados Producimos la comida para todos los animales Para las vacas Para los cerdos Para todos los animales Aquí de esta fábrica Nacen los 40 años de experiencia En elato En este almacén En el almacén número 1 Elato En la plazuela de Tuluá O en este almacén En el almacén número 3 En la carrera 22 Número 2931 Los esperamos Venga Estamos de precios de locura Especialmente en la Mogolle En los concentrados Venga Ahorita vámonos a la granja Las instalaciones son de alta calidad Aquí cuidamos las BPM Venga La leche es óptima Es de alta calidad Ahorita vamos a nuestro punto de venta Soy César Augusto Gerente comercial del grupo empresarial Alato Ya estamos en nuestro punto de venta Aquí la leche 1500 pesitos Esto es precio de locura Venga Me encanta La S Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe De Tuluá Empresa social del estado Presta servicios de salud Especializados en Pediatría Medicina interna Ginecobstetricia Cirugía general Ortopedia Y traumatología De mediana y alta complejidad Y unidad de cuidados intensivos Adultos A los habitantes de la ciudad de Tuluá Y su área de influencia Con atención 24 horas En el servicio de urgencias Y de lunes a viernes De 7 de la mañana A 5 de la tarde En consulta externa Para mayor información Comunicarse al teléfono 231-7777 O en la página web www.hospitaltomasuribe.gov.co 10% de descuento 10% de descuento Sí, 10% de descuento O yo bien 10% de descuento Cancelando en febrero Su impuesto predial unificado Los comerciantes Que paguen este mes Su impuesto de industria y comercio Obtendrán el 9% de descuento Ahorre dinero Y ayúdenos para que el cambio en Tuluá Siga su marcha Tuluá enamora Gustavo Vélez Román Alcalde municipal Ahí viene Cate Qué vergüenza Ay André Todavía con esas gafas remendadas Vamos para donde los profesionales En óptica de luz Contamos con tecnología de punta De la mano del mejor personal Capacitado en alta calidad Para el asesoramiento de sus gafas Con el nuevo dispositivo de medición digital iRuler Que realiza mediciones de forma rápida y precisa Óptica de luz me encanta Y el examen es gratis A la cárcel fue enviado un hombre Que presuntamente abusó de una menor de 11 años en Cali Esta y otras noticias en nuestro panorama regional De acuerdo con la denuncia A la madre de la víctima El imputado habría manipulado a la menor En sus partes íntimas Y le habría golpeado cuando se resistió Ernesto Elirio Quintero Franco No se allanó al cargo imputado Por la Fiscalía Seccional Como presunto autor responsable Del delito de acto sexual agravado Quintero Franco Fue capturado el pasado 16 de febrero de 2019 Por servidor del Cuerpo Técnico de Investigación CTI En el barrio Siloé En el occidente de Cali Cumpliendo una orden emitida Por el juzgado tercero penal El hombre es procesado por hechos Que denunció la madre a una menor de 11 años Quien aseguró ante un fiscal seccional De la Unidad de Redacción inmediata Uri Que el hombre presuntamente manipuló a su hija En sus partes íntimas Dentro de la indagación de la Fiscalía Se pudo establecer que el capturado Había sido pareja sentimental De la abuela de la menor Y la conocía Por ingresar 498 mil cajetillas De cigarrillos de contrabando Fueron enviados a la cárcel Dos sujetos en Buenaventura Así lo dispuso el juzgado tercero De control de garantías Al acoger la petición De la Fiscalía General de la Nación La mercancía Avaluada en 1.194 millones 702 mil pesos Venía camuflada en un cargamento de cocos Transportados en una embarcación La cual fue igualmente incautada Miembros de la Policía Nacional Con apoyo de la Armada De este puerto sobre el Pacífico Colombiano Llevaron a cabo el operativo Bajo la coordinación de la Fiscalía La mercancía incautada Provenía de diferentes países Del antiguo continente A las dos personas capturadas en Fragrancia Un fiscal de la localidad Les formuló cargos por el delito de contrabando El juez 22 Penal Municipal Condenó 6 años y 4 meses de prisión A Juan Gabriel Bautista Ponce Alias El Negro A quien encontró responsable De los delitos de extorsión agravada En concurso homogéneo Y sucesivo En concurso heterogéneo con injuria Durante las audiencias De individualización de pena y sentencia Bautista Ponce aceptó los cargos Además el hombre verá pagar Una multa de 1.350 salarios mínimo legales Vigentes a las víctimas mujeres Entre ellas periodistas de Cali y Bogotá A quienes acosó por años A través de las redes sociales Y llamadas telefónicas Para que salieran con él Los números telefónicos de las víctimas Las obtenía a través de llamadas reiteradas Hasta de 6 horas A los medios donde las comunicadoras laboraban La gobernación del Valle apoyará financieramente A 14 municipios para la contratación del transporte escolar A 1.808 millones de pesos Asciende el presupuesto Que el gobierno departamental Destinará como apoyo a las alcaldías Para la contratación del transporte escolar De este nuevo año lectivo Los municipios son los responsables De definir la estrategia de acceso y permanencia En términos de transporte escolar Los municipios deben priorizar Los recursos de calidad educativa Que les llegan Para poder atender esta necesidad Sin embargo la gobernadora Consciente de la escasez de recursos Que hay en cada uno de los municipios No certificados del departamento Principalmente los más pequeños Pues tomó la decisión De dar este apoyo Que es bastante significativo Son 14 de los 34 municipios No certificados que contarán Con la ayuda económica La cual varía entre los 28 Y 172 millones de pesos Dependiendo de las necesidades De cada localidad Calada, Bolívar, Caicedonia Dagua, El Águila, Florida, Ginebra La Cumbre, La Unión, La Victoria Río Frío, Roldanillo, Ulloa y Versalles Los recursos son del sistema general de regalías Y beneficiará a 3.042 estudiantes Es un apoyo para los padres Claro, porque muchos no cuentan con el empleo O a veces no tienen tampoco el dinero Entonces me parece magnífico Esos transportes escolares Les sirven mucho a los niños Porque digamos a veces uno está ocupado Y no puede estar trabajando Y el transporte los beneficia bastante Transporte escolar de la parte rural Es muy importante el apoyo Que le da la gobernadora Durante todos estos cuatro años Al transporte escolar Se suma la entrega de bicicletas A estudiantes de las sedes oficiales Que hace la Fundación Postobón Y la Caja de Compensación Familiar Con Fandi Con el apoyo de la gobernación Del Valle del Cauca Precisamente frente a las amenazas De las que han sido víctimas Varios líderes sociales En el departamento El Ministerio del Interior Se comprometió A evaluar las temáticas En la región En este Comité Intersectorial Para la Respuesta Rápida A Alertas Tempranas Presidido en Cali Por la Ministra del Interior Nancy Patricia Gutiérrez La gobernadora del Valle Lilian Francisca Toro Logró que el Gobierno Nacional Revise el riesgo Y la protección De líderes y comunidades amenazadas Del departamento En donde hay 12 alertas tempranas De la Defensoría En nueve municipios Que venga a instalar La Mesa Territorial De Garantías Que es muy importante Para la defensa De los líderes sociales Para la defensa De los sindicalistas Para la defensa De todas las personas Defensoras De los derechos humanos Que realice Un serén descentralizado ¿Eso qué quiere decir? Allí se toman Las decisiones De cómo se va a proteger Las personas amenazadas Los líderes amenazados Nos hemos comprometido A volver en los próximos días Para hacer una mesa De garantías Y adicionalmente También para hacer Una comisión De evaluación Del riesgo Para algunos Líderes identificados La mandataria Hizo énfasis Sobre amenazas Denunciadas recientemente Por estudiantes De Univalle Que haya una protección Efectiva De estos líderes amenazados Entre ellos Hay dos amenazados De buga De los que participaron En el paro De los estudiantes Y hay personas Que les han quitado La protección Como por ejemplo La veedora de salud De Cartago Próximos días Cuando vengamos Al serén Que ha pedido La gobernadora Uno de los temas A revisar rápidamente Es el de los líderes Universitarios La gobernadora Demandó más agilidad De la unidad nacional De protección Para resolver Los casos De amenazas Y atender Colectivamente A Buenaventura En los corrimientos De Yurumangui En Naya Y algunos También Los del paro De Buenaventura Que necesitan Protección colectiva Es que la responsabilidad De la protección Y de la seguridad De todo el estado Desde el municipio Los departamentos Y obviamente El nivel nacional Por eso estamos aquí De otra parte La gobernadora Hizo un llamado Para que se cumplan Los compromisos Con las comunidades Que se acogieron Al programa De sustitución Voluntaria De cultivos De uso ilícito En el departamento En donde hay 12 alertas tempranas Y han sido asesinados 16 líderes sociales Entre 2018 Y este año En diferentes municipios Del Valle Se llevó a cabo La aprehensión De más de 5 mil Pares de calzado De contrabando En su mayoría Traídos ilegalmente De China Y México Mercancía Que de acuerdo A la tabla De precios Dian Está evaluada En más de 50 millones De pesos La mercancía Que fallada Por las autoridades A la ejecución De 24 acciones De control Aduanero En locales Comerciales Y vías principales De Tuluá Jamundí Buga Florida Palmira Yumbo Y la ciudad De Cali Está representada En 5 mil 270 pares De calzado De diferentes marcas La aprehensión Se llevó a cabo Teniendo en cuenta Que los senadores De la mercancía No sustentaron Ante los funcionarios De la Polfa La documentación Que soporte La legal importación Del calzado Se trata de un resultado positivo En el que hemos logrado Afectar el comercio De calzado De contrabando En diferentes municipios Del departamento Es un resultado Que obedece A un trabajo Mancomunado Entre Policía Fiscal Habanera De Cali Y la Asociación De Impuestos Nacionales Dian Más de 5 mil Pares De calzado De contrabando Avaluados En 50 millones De pesos Fueron aprendidos En los municipios De Tuluá Buga Florida Palmira Yumbo Y otros En la ciudad De Cali Esta mercancía Fue traída Legalmente De China Y de México En total Se realizaron 24 acciones De control Aduanero En los cuales Perdón En locales Comerciales Y principales Vías De estos municipios Donde Funcionarios De Polfa Y de Dian Tras la verificación De la legalidad De la mercancía Lograron establecer Que era de contrabando Durante lo corrido Desde el presente año Hemos logrado Aprender En los departamentos De Valle Y Cauca 21 mil 574 Pares De calzado Avaluados En 156 millones 406 mil Pesos La policía Fiscalía Aduanera Invita a la ciudadanía A denunciar oportunamente Cualquier irregularidad O sospecha Sobre la comercialización Ilegal De mercancías Proporcionando Información veraz Y oportuna Al correo Polfa Punto Dical Uno Policia Punto Go Punto Co Se garantiza Absoluta reserva De la información Gracias por seguir Con nosotros Un llamado urgente Hizo la directora De la biblioteca Departamental Para que los alcaldes De los 42 municipios Acojan el plan De lectura Obligatorio El dólar El dólar Bajó 0.44% Y se vende A 3.141 Pesos Con 40 centavos La unidad De valor real VR Del banco De la república Subió 0.02% Y se encuentra En 261 Pesos Con 82 centavos El precio Del café Bajó 0.49% Y se vende En los mercados Internacionales A 101 Dólar Con 15 centavos La tasa De referencia DTF Subió 0.89% Y llega A 4.54 Puntos Porcentuales El precio Del euro Bajó 0.28% Y para hoy Se venden Las casas De cambio A 3.524 Pesos Con 51 centavos Nos vamos A una pausa Comercial Al regreso Espere Más información De nuevo Jornada De pasaportes En el municipio De Tuluá Próximo Sábado 23 Y domingo 24 De febrero Lugar Institución Educativa Gimnasio Del Pacífico Adultos Presentar Cédula Original Menores De 7 A 18 Años Registro Civil Original Y tarjeta De identidad Menores De 0 A 7 A 7 Años Registro Civil Original No mayor A 3 Meses De vigencia El primer Pago Es de 159.600 Pesos Y lo puedes Realizar En los puntos Gane Invita La gobernación Del Valle del Cauca Dilian Francisca Toro Secretaría De Convivencia Y Seguridad Ciudadana Doctor Jesús García Micolta Y la Oficina Territorial Zona Centro Doctora Lina Segura Recuerde Próximo Sábado 23 De 8 De la mañana A 4 De la tarde Y domingo 24 De 8 De la mañana A 12 De la tarde Jornada Continua Terminal De Biblios Y Aluminios Es una empresa Tuluña Con 35 Años De experiencia Mejorando Y embelleciendo Las fachadas E interiores De casas Oficinas Fincas Somos Distribuidores Mayoristas De aluminio Vidrio Policarbonato Acrílico PVC Y accesorios En nuestro amplio Portafolio Encontrarás cielos Falsos Como el PVC Y copor Estructuras En policarbonato Alveolar Fachadas Y divisiones En vidrio De seguridad Invitamos A los vidrieros Aluminieros Arquitectos Ingenieros Y maestros De obras A que nos visiten En la calle 27 Número 18 A10 En Tuluá Vicola Piensa en grande Disfruta y refrescate Con sus variadas Presentaciones Y sabores Agua cielo Eleva tu vida Si frut Atrévete Es por él La vida es un deporte Contáctenos En la ciudad De Tuluá Parque Industrial Bodega E10 Correo Servicio El cliente Arroba Barrios O al teléfono O al teléfono 225-2581 Bodega del Pañal Montana Tiene todo Tiene todo para los pequeñines De la casa Una hermosa y amplia Sala de ventas Donde encontrarás Grandes promociones En pañales También tenemos juguetes Ropa y accesorios Para bebés Rápido servicio A domicilio Carrera 23 Número 2620 Teléfono 224-0536 Y 225-8181 Ven al restaurante El Paisita Campestre En Andalucía Un lugar para compartir En familia O disfrutar Con los amigos Vive la experiencia De la auténtica comida paisa Con un ambiente 100% campestre Estamos ubicados En Andalucía A 200 metros De la variante Vía Campo Alegre El Paisita Campestre En Andalucía La sazón Que a todos nos encanta Gracias por seguir con nosotros Un llamado urgente Hizo la directora De la biblioteca departamental Para que los alcaldes De los 42 municipios Acojan el plan De lectura Obligatorio En una reunión Con los alcaldes Del Valle del Cauca La directora De la biblioteca departamental María Fernanda Penilla Hizo un llamado A los mandatarios Para que continúen Promoviendo el programa La lectura está en voz Que impulsa La gobernadora Dilian Francisca Toro Torres Esta iniciativa Busca la adopción De jornadas periódicas Para realizar lecturas A viva voz Dirigida a la población Y a entidades públicas Buscando generar hábitos De leer de manera permanente Les recordamos El programa de lectura Está en voz De la señora gobernadora Que viene de finales de 2016 Donde en 2018 Hicimos un concurso Para aumentar los índices De lectura En el Valle del Cauca Pero hay algunos municipios Que de pronto No han entendido bien La dinámica De como es el programa De promoción de lectura Entonces vinimos A recordarles La importancia De designar Una persona Diferente al bibliotecario Para que dentro De la alcaldía Y dentro del municipio Difunda Implemente Y desarrolle El programa La lectura Está en voz El propósito Es que los alcaldes Incentiven a la lectura En la niña Vallecaucana Y población adulta Para que se apropien De los libros Como una herramienta Para imaginar Y amar la literatura Esta intención De la gobernadora Lo que busca Es recuperar Ese medio Tan importante Para que Más allá Del conocimiento Nosotros Profundicemos Profundizamos En el aprendizaje Nos encontramos Completamente Identificados Con esa propuesta Que hace nuestra señora gobernadora A través de la biblioteca Departamental Y es promover La lectura A nuestros municipios Nosotros Implementemos En el municipio Esa lectura Que verdaderamente Es una necesidad Muy grande No solamente Para nuestro municipio Andalucía No solamente Para el departamento Del valle Sino ojalá Lo que hubieran A nivel nacional En el 2018 Bugalagrande El Dobio Y Palmira Resultaron ganadores Del concurso La lectura Está en voz Que se ejecutó En los 41 municipios Una nueva aerolínea De México Llega al valle Del cauca Para volar Desde el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón Aeroméxico La aerolínea Más importante De México Puso sus ojos En el valle Del cauca Y empezará a operar Cuatro frecuencias Semanales Desde el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón A partir de mayo Estamos muy contentos De anunciar Que se ha cerrado La apertura De una ruta Ciudad de México Santiago de Cali Que conectará Al valle del cauca Por supuesto Con México A partir del 16 de mayo De este año Vamos a tener Pues unas frecuencias Muy interesantes Es un destino Que veníamos trabajando Y que veníamos Pensando que era Una gran oportunidad Para nosotros Como vallecaucanos Con la llegada De estas nuevas frecuencias El sector turismo Del departamento Se fortalece aún más Permitiendo la llegada De cientos de turistas A esta región Estamos hablando De aproximadamente 20 mil personas Que estarían viajando Hacia nuestro departamento Y esto obviamente Impacta en un desarrollo Económico Que siempre hemos defendido Que es todo el tema De alojamiento Restauración Lo que es transporte Lo que es también Los operadores Lo que son también Nuestros atractivos turísticos Que van a tener Por supuesto Mayores ingresos Y mayor consumo Esta nueva ruta Representa el continuo esfuerzo Del gobierno departamental Por incrementar La conectividad De los vallecaucanos Y de igual manera El intercambio turístico Y económico Entre Colombia y México Vamos a una pequeña Pausa comercial El regreso es peria JJ Peñaranda Con toda la información Deportiva Diviértete junto a tu familia En el Club Colonial De Confenay Con Valle de la Gente Este viernes 22 de febrero Desde las 5 de la tarde En la fiesta nocturna temática Podrás disfrutar De Villa y en vivo Juegos de mesa Concursos Hora loca Y mucho más Eventos sin costo Para afiliados Categoría A y B Descarga ya tus boletas En eventosdelagente.com Fenelcoballe.com Te esperamos Construir una solución Nunca ha sido tan fácil Ahora bodega Que Libanesa Mejía Se llama Comercializadora Mejía E Hijos En el cual contamos Con Argos La mejor marca De cemento gris General cemento estructural Cemento blanco Mampostería Despachos al centro Y norte del Valle del Cauca No dejes que solo Sea un sueño Constrúyelo Comercializadora Mejía E Hijos En lo bonito y barato Surtitex Tienes su ropa En Surtitex Tuluá Tenemos todos los uniformes De los colegios públicos De Tuluá Además Medias Camisillas Batolas Camibusos Pantalones Sudaderas Y mucho más Para que regreses al colegio Y lo mejor Nuestros precios De temporada escolar Surtitex Tuluá En la calle Sarmiento Número 2463 Y en Buga En la calle Octava Número 1252 Surtitex Tienes su ropa Almacén Todo Todo para el hogar Somos distribuidores De Corona Y muchas líneas más Se encuentra Cristalería Estufas Vajillas Visítanos para tener El gusto de atenderlos Almacén Todo Calle 27 Número 2144 Teléfono 224 2680 Creamos arte Creamos diseño Creamos lo que más te gusta Hacer en la vida Sonreír Doctor Néstor Jairo Gómez Gómez Implantología oral y reconstructiva Estética dental especializada Dientes perfectos Entre los verdes cañaduzales del Valle del Cauca Emerge la mejor empresa panelera del país Panela El Trébol Producto colombiano con sello de calidad y con tech Bebida natural Que no le falten sus hogares Panela El Trébol Energía para toda la vida Ahora vamos con la más completa información deportiva La Corporación Club Deportivo Tuluá sigue con el anhelo de ascender a la máxima categoría del fútbol profesional colombiano Para reforzar el club llega Rivaldo Correa El delantero llega del Independiente Medellín al elenco Centro Vallecaucano para aportar lo máximo posible al equipo Bueno no, una linda experiencia que adquirimos en el Sudamericano Sub-20 Ahora creo que tengo que mentalizarme en este equipo Trabalar de la mejor manera y hacer goles El cuerpo técnico le depositará su confianza para que sea un jugador relevante dentro de la plantilla El profe habló conmigo, que bienvenido, que sabía lo que yo era Bueno ahora esperar que todo se me dé Rivaldo llega al club a préstamo de la Independiente Medellín con dos goles como profesional Y una buena experiencia por el Sudamericano con la Selección Colombia en Chile Ya clasificados para el Mundial de Polonia El delantero se prepara con exigentes entrenamientos en la semana Para dejar una huella en el equipo corazón y ganarse la titularidad Después de la derrota del día domingo El equipo del Cortuló buscará mejorar para poder seguir su mando de a tres El pasado quedó pisado y en el olvido del conjunto corazón Ahora con una semana de entrenamiento duro y al máximo nivel Habrá que corregir falencias para no repetir las equivocaciones En los dos partidos que se les viene en menos de tres días en esta semana Jugadores jóvenes que por todos los costados nos quieren atacar por medio, por el centro, por las bandas Así que ahora es prepararnos bien, afrontarlo de la mejor manera y estar bien parados Pues creo que esa es la clave Más que todo el profe busca cómo quedar cuando atacamos Buscar cómo tener las vigilancias cerca y estar concentrados en esa manera No se pueden repetir los mismos errores del partido pasado Y ahora hay que estudiar detalladamente las virtudes del rival Practicar y plasmar lo trabajado dentro de la semana en el campo de juego Como te digo, son detalles que cuando atacamos no llevamos como la vigilancia Pelota quieta, marcamos como hay veces muy pasivos Y creo que ahí es donde toca el venón fuerte Sabemos que este torneo de la B es un torneo que todo equipo te mete Todo equipo te mete garra y esperamos hacer lo que estamos buscando que es la victoria Los jugadores del equipo saben que no se pueden confiar Los partidos que les toca afrontar tendrán que jugarlos con la mayor seriedad Porque son equipos fuertes y complicados Que les pueden hacer dejar puntos en el camino al club tulueño El próximo 7 de marzo, Tuluá y Colombia será representado Por un grupo de porristas tulueñas en categoría junior En un torneo internacional en los Estados Unidos Con gracia y disciplina, las niñas del grupo Adrenalina Extens Se preparan para el gran reto de representar al país En el campeonato internacional que se realizará en Orlando, Florida Bueno, como es mundial, son dos días Esperamos competir el primer día y clasificar a la final Los dos días de competencia son 9 y 10 Viajamos desde el 7 de marzo hasta el 12 estaremos en Estados Unidos Su esfuerzo y su preparación han sido continuos Pues esperan dar el todo por el todo en esta competencia categoría junior Vamos con lo que hemos aprendido acá Con el trabajo de los dos profesores Dándole todo nuestro conocimiento para que podamos representar de la mejor manera En Estados Unidos a Colombia ¿Cuántas horas se trabajó para este campeonato? Bueno, venimos trabajando seguido, sin parar Desde el año pasado que nos dimos cuenta Cuando tuvimos el primer lugar en el suramericano en Armenia En el campeonato, desde allí venimos sin parar Trabajando 6 horas semanales para cumplir este gran sueño Al triunfar en Armenia obtuvieron el cupo directo para representar a Colombia en Estados Unidos El porrismo no es premio como plata como tal Pero sí el reconocimiento y las ayudas que nos pueden brindar al obtener estos primeros lugares Su esfuerzo no solo es físico y mental, también lo es económico Pues el porrismo aún no cuenta con suficiente apoyo para hacer realidad el sueño de estas niñas y jovencitas Queremos decirle a todo Tuluá que aquí está un equipo de porrismo Que es un equipo muy serio de niños y jóvenes que venimos trabajando Desde hace 5 años se ha fundado el club Queremos representarlos de la mejor manera Y realmente necesitamos en este momento un apoyo económico Ya que este viaje es bastante, pues adquiere bastante dinero Y con los recursos que hemos podido en cuanto a las presentaciones Y pasando de alcancía en alcancía en las diferentes actividades Hemos logrado estar en este momento representando a Tuluá y a Colombia Así con belleza, fuerza y dedicación, estas chicas dedicadas al porrismo aspiran a lograr el sueño del campeonato por Tuluá y Colombia El tiro con arco es una disciplina poco mencionada, pero que tiene mucho auge entre los jóvenes de Tuluá Su entrenador nos cuenta en CNS Noticias los retos que deben asumir y su próximo fogueo El tiro con arco es sobre todo un deporte de precisión Por lo que en principio su práctica requiere una gran capacidad de concentración Pero también una correcta preparación física Es así como en Tuluá, niños y jóvenes se dedican a esta disciplina Bueno, estamos trabajando muy duro, estamos apretando la agenda Porque prácticamente nos quedan cuatro meses Y la idea de estos fogueos es para mejorar la técnica Y que los muchachos se relacionen con el proceso de competencia A pesar de su corta edad, los deportistas aprenden lo más importante de todo deporte Bueno, lo principal de todo es la disciplina, hay que tener una buena disciplina Cuando estemos disparando, nadie puede hablar Porque así desconcentra a la otra persona Y no puede jugar con el arco ni con las flechas Porque esto es un arma y puede matar a las demás personas Este deporte lo escogí porque ya los otros me parecían como ya muy... Como que mucha gente ya lo practicaba Pero el tiro con arco me pareció muy interesante Practicar este deporte porque... Pues porque quise practicarlo, me pareció muy interesante Bueno, lo primero es la disciplina Esa es la base de todos los deportes, sin más sentido Tener una buena concentración, una buena posición Y mantener una buena respiración Los días 1 y 2 de marzo se enfrentarán a un fogueo en la ciudad de Manizales Bueno, es un torneo departamental que tienen ellos allá Contamos la fortuna de tener una invitación para que Tuluá fuera y participara con ellos Dos entrenadores y 12 deportistas en categoría sub-16 asistirán a este fogueo Bueno, que este grupo salga adelante, que podamos conseguir varias medallas Un deporte donde el silencio es la clave para lograr sus metas Varias obras en escenarios deportivos son supervisadas por la Secretaría de Vivienda del Valle del Cauca Pues son ejecutadas con estos recursos La Secretaría de Vivienda del Valle del Cauca realiza la supervisión de las obras que adelanta Indervalle en 18 municipios Las cuales se ejecutan gracias a un crédito de la Secretaría de Vivienda del Valle del Cauca Y que están a punto de entregarse Son 26 obras en todo el departamento del Valle del Cauca Por un valor cercano a los 13.800 millones de pesos Y que con gran alegría podemos decir que han ido avanzando Y a la fecha tenemos una ejecución del 75% Con las obras que presentan atrasos e inconvenientes con la ejecución Se estableció un cronograma para entregarse en el año 2019 Hemos tenido algunas deficiencias y complicaciones Pero la idea es que el compromiso de la señora gobernadora Con estos escenarios deportivos en el Valle del Cauca Se podrá cumplir al finalizar este periodo La idea de la gobernación del Valle del Cauca Es seguir aumentando la oferta de escenarios para la práctica del deporte y la recreación Tanto en niños como para adultos mayores Generarle a los vallecaucanos entornos de vida saludable Todo lo que tiene que ver con construcción del tejido social Y en sí que las comunidades tengan espacios para ellos de partir Para el sano esparcimiento De las 26 obras, 7 ya están terminadas Y puestas al disfrute de los vallecaucanos Y hasta aquí nuestra información deportiva Una pausa y ya regresamos Crecimiento para mi negocio es el resultado de hacer las cosas bien Empieza el año con pie derecho Renovando por internet tu matrícula mercantil Hazlo fácil, rápido y seguro En www.camaratuluá.org Fecha límite 31 de marzo Prográmate desde ya para el evento familiar sin costo Que Confenalco Valle tiene para afiliados categoría A y B En el Club Colonial Este sábado 16 de marzo Podrán disfrutar de obra de teatro infantil Gato con botas Piscina Actividades celúdicas Estaciones de feria Legomanía Concursos Y mucho más Descarga ya tus boletas En eventosdelagente.com Te esperamos este sábado 16 de marzo Hermes Comunicaciones Te invita a ganar dinero extra FlashMovil Nuevo operador telefónico en Colombia Te ofrece ganar dinero de manera independiente Mayor información Al 326884650 321-842-1734 Hermes Comunicaciones Seguridad Segal Líderes integrando servicios Informe 425-0973 Celular 316-986844 Seguridad Segal Para su tranquilidad Con toda seguridad Toda una organización a su servicio En Materiales y Pintura La 30 Esquina Siempre innovamos con nuestros productos Ven Renueva tu casa en Navidad y Año Nuevo Con la calidad de Materiales y Pinturas La 30 Esquina También tenemos pintura para la industria automotriz Arquitectónica Vinilos Lacas Esmaltes Poliéster Y poliuretaje Visítanos en la carrera 30 2060 Celular 316-629-3708 Teléfono 224-5510 Materiales y Pinturas La 30 Esquina Elemento.com Supergiro Supergiro Que ya te llegó el giro Supergiro ¿En serio? Tan rápido Sí, rapidísimo Y a las manos correctas llegará Supergiros Gracias por ver el giro Gracias por seguir con nosotros Continúa la preocupación por el río Cauca en el país Un gran plantón se realizó para pedir soluciones de fondo ante la problemática de uno de los principales ríos de Colombia Veamos el informe de nuestra agencia de noticias RPTV ¿Qué tal? Saludo cordial Les cuento que Movimientos Ríos Vivos de Antioquia y otros colectivos ambientales se dieron cita frente al Ministerio de Ambiente y todo con el fin de exigir respuestas a lo que está pasando en el río Cauca luego de la contingencia que se presentó en la hidroeléctrica Ituango No le creemos a EPM Que si a la alcaldía y la gobernación de Antioquia les ha costado el asunto, el manejo de la crisis de Ituango, que sean ellos los que intervengan Que no hay que esperar un desastre mayor para intervenir Un problema nacional y si se quiere internacional Estamos hablando de que dejamos tres días sin agua al segundo río más importante del país El ministro de Ambiente sostenía una reunión con algunos congresistas y unos concejales del municipio de Medellín Luego de que se percató de que a las afueras del ministerio estaba pasando esta manifestación Él mismo salió a lo que dijo el dar la cara a los manifestantes Danla tiene ya 12 procesos de investigación y sancionatorio en el que estamos precisamente allí investigando y recogiendo Esta manifestación también se dio en otras ciudades principales del país como el Medellín y en Cali Desde Bogotá, Carlos Poveda El presidente Iván Duque rindió un homenaje a los cadetes fallecidos en el atentado terrorista a la Escuela de Policía General Santander en Bogotá ¿Cómo están? Un corto de saludo para todos ustedes Hace un mes fueron asesinados en un atentado terrorista por parte del ELN 22 Uniformados en la Escuela de Cadete General Santander al sur de la capital del país Hoy el presidente de la República, Iván Duque, les rindió un sentido homenaje y luego se dirigió al país Estas 22 almas que hoy nos acompañan desde el cielo son un ejemplo para la juventud colombiana Porque decidieron convertirse en héroes de la patria cuando entraron a esta escuela Y todos, absolutamente todos, tenían la ilusión de ser generales De recorrer todo el territorio nacional, de cumplir sus misiones, de formarse con eterna vocación Pero el salvajismo, la barbarie, el terror Tocó las puertas de esta escuela y acalló sus vidas Pretendió herir a la nación, doblegar a la nación Lacerar el sentimiento de esperanza que está en el corazón de los colombianos El jefe de Estado también depositó una ofrenda floral en el monumento del general Francisco de Paula Santander En memoria de los vendidos cadetes asesinados en este atentado terrorista En Bogotá, les informo Yair Díaz En CNS Noticias les contamos la lucha de miles de personas en nuestro país contra el cáncer Y de qué manera la solidaridad con estas personas puede hacerse presente Solo 25 centímetros de pelo es lo que se necesita para cambiar una vida Para mí significa la fundación mucho porque nos han hecho fiestas y cosas así Entonces por eso es muy bueno Me veo como bien con peluca Pacientes de la fundación Mi Querido Emanuel no solo fueron modelos por un día Recibieron el mejor regalo que se puede pedir Solidaridad Gracias a Dios aprendí a hacer las pelucas Ese es mi mejor trabajo, es el mejor regalo que me pudo dar la vida Y es el mejor regalo que le puedo dar a esas mujeres Y es verlas sonreír y con un abrazo decirle a uno Gracias me devolvió la de esta, me devolvió el pelo Que yo no tengo pero que ellas van a tener Bueno y hoy nos vinimos al centro de Bogotá, al sector de San Victorino A una donatón de pelo que se hizo para beneficio de la fundación Mi Querido Emanuel Muchas mujeres cuando pasan por un cáncer pierden su pelo y es como perder parte de su identidad Así que yo decidí donar mis 25 centímetros para que esas mujeres recuperen la sonrisa y recuperen su pelo ¡Nico mira! El pelo hace parte de la identidad de una mujer Por eso la importancia que las pelucas tienen para quienes lo han perdido por las quimioterapias Mi sobrina murió de cáncer En este momento tuve toda la oportunidad Y el Gran San como siempre que brinda oportunidades a todo el mundo Me lo permitió organizamos con la fundación Mi Querido Emanuel La donación de cabello es poner 25 centímetros de tu corazón, nada más Pilar fue más allá y decidió donar la totalidad de su pelo Para mí no era suficiente 25 centímetros Sino que yo quería no sentir que estaba dando solo un pedacito sino todo, todo lo que yo tengo Y veamos ahora la Agenda 24-7 de la Gobernadora Dilian Francisca Toro Agenda 24-7 es el programa donde la Gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro Comparte con todos nosotros las noticias para el desarrollo y el progreso de nuestra región ¡Bienvenidos! Inició un nuevo año escolar y por supuesto los niños son una prioridad para la Gobernación del Valle del Cauca Debido a esto empezaron a repartirse unos kits escolares en varios municipios Veamos cómo inició este proceso Gracias a todos y a todas Aquí está Zarzal, Roldanillo y Bugalagrande Porque hoy se les van a entregar los kits escolares a estos municipios Estamos entregando más de 3.580 kits escolares para las 5 instituciones de acá del municipio de La Unión Y seguiremos a lo largo del departamento entregándolos hasta cubrir el 100% de los estudiantes matriculados de los grados 0 a 9 Bueno, el Valle, por todo el trabajo que hemos venido haciendo, la excepción escolar no es mucha Pero precisamente venimos trabajando en matriculatón, dándole zapatos, dándole kits escolares, dándole transporte escolar Para que los niños no se salgan de estudiar, sino que al contrario, mantengan estudiando Oh, muy bueno, porque nos ayudan los padres también Porque hay unos que en un descaso de recursos nos pueden ayudar Existe una gran preocupación debido a los recursos que el gobierno nacional destina al Valle del Cauca En el Plan Nacional de Desarrollo La pregunta que surge es cuál debería ser el trato hacia el valle Teniendo en cuenta el aporte que este departamento le hace a la economía del país Atentos Básicamente le estamos haciendo un análisis a los congresistas De cuánto es que le aporta el departamento al Producto Interno Bruto Nacional Y que de esa manera nos puedan retribuir a nosotros en proyectos y en el Plan de Desarrollo Yo puedo decirles hoy que el Valle del Cauca le está generando en recursos 100 billones de pesos al gobierno nacional Sin embargo, a nosotros en el Plan de Desarrollo solamente nos retribuyen 12 billones Eso quiere decir que solamente nos están dando el 10% de lo que nosotros le damos en recursos a la nación Entonces hemos hecho un ejercicio en el cual cada uno de los pactos que están establecidos en el Plan de Desarrollo El Pacto por la Equidad, el Pacto por la Descentralización, el Pacto por la Infraestructura Nosotros estamos trabajando para mostrarle al gobierno nacional Como ahí no tenemos todo lo que nosotros deberíamos de tener como gobierno departamental Como municipios, como departamento para poder lograr realmente la equidad que nosotros necesitamos Solo por el gobierno nacional le estamos pidiendo 5 billones más Durante el 2018 fueron aprobados proyectos con recursos del Sistema General de Regalías Por 100 mil millones de pesos a 37 municipios vallecaucanos El Valle del Cauca atraviesa un excelente momento a nivel de proyección internacional Lo cual posiciona muy bien a nuestro departamento en el exterior Pero dejemos que sea la propia gobernadora Dilian Francisca Toro Quien nos cuente como nos fue en Fitur 2019 Bueno pues excelente, hemos trabajado por ejemplo con el estado de Asturias Que es muy parecido al Valle del Cauca En donde tiene unas potencialidades turísticas muy grandes Pero han sabido promocionar su región Han sabido generar productos que son atractivos turísticamente Y que pues por supuesto es algo que hemos venido hablando con ellos Para que puedan asesorarnos en el Valle del Cauca Y así de esa manera generar algunos productos Como por ejemplo el turismo industrial Que nosotros tenemos mucha industria Pero no hemos generado eso como un producto turístico Aquí lo hacen los productos por supuesto de ecoturismo Todo el tema del verde Cómo lograr un desarrollo de un turismo sostenible Todo eso se trabaja y eso es lo que hemos venido hablando Con cada una de las regiones que tienen un turismo muy grande en España La gobernadora del Valle ha realizado una importante gestión En la planeación y ejecución de obras de infraestructura vial Para nuestro departamento Las buenas noticias son ahora para la vía Buga-Buenaventura Pero también para los habitantes de Ladrilleros y La Barra en Buenaventura Pues yo quiero decirle que si no hubiéramos puesto nosotros El trabajo y el acelerador para que el ANI pudiera estructurar La terminación de la vía Buenaventura No tendríamos nada Pues por lo menos ahora ya nos dicen que en mayo del año próximo Se saca la licitación Y duraría más o menos cinco años la construcción La terminación de la vía Buga-Buenaventura Que está dividida en dos concesiones Una que va de Buga a Lobo Guerrero Y la otra que va de Lobo Guerrero hasta Buenaventura El gobierno departamental está cumpliendo lo prometido La señora gobernadora Dilian Francisca Toro Está dentro de su proyecto prioritario La construcción de la pavimentación de Ladrilleros en La Barra Hoy se está logrando Como todos sabemos el turismo es lo fundamental Y de verdad para nosotros Que los turistas, no solamente los turistas Los que atendemos a los turistas tengamos facilidad Para desplazarnos, para comunicarnos En el caso de La Barra que es la playa más hermosa que tenemos Aunque es parte extensiva de la playa de Ladrilleros Pero es a donde más cuando sube la María nos queda espacio libre Es cuando se cubre más lentamente esa playa Entonces nosotros realmente para lo del turismo es fundamental Porque el turista va a tener más horas de playa Eso es importante Además permite que las comunidades de La Barra Que se estén involucrando en lo del turismo También crezcan en términos de turismo Porque entonces va a valer la pena hacer las inversiones Porque van a tener como el turista llegue hasta allá con facilidad Y también los que vivimos aquí lógicamente No solamente porque vamos de paso a La Barra Sino porque la gente de La Barra trae sus productos a comercializar La gente que viene del San Juan, los indígenas Todo el mundo transita por esa vía Esto ha sido todo por hoy en Agenda 24-7 Nos vemos el próximo lunes a la misma hora aquí en Telepacífico Hasta entonces Hasta aquí toda la información en CNS Noticias Recuerde seguirnos en nuestras redes sociales Donde nos encuentran como CNS Tuluá O en nuestra página web www.teleuroproducciones.com O en nuestra página web www.teleuroproducciones.com O en nuestra página web www.teleuroproducciones.com O en nuestra página web www.teleuroproducciones.com